¡Suscríbete al canal! ¡Ya puedes! ¡Date tu cuarto! Si no tienes que te pueda ayudar ¡Ya puedes! ¡Date tu cuarto! ¡Date tu cuarto! ¡Date tu cuarto! En la calle solo quedan fantasmas Que no tienen muy baratas sus almas No haber tos que van de despido No tira por despido una vuelta a pido En sus vidas está tu despido Y no sabes cómo escapar ¡Ya puedes! ¡Date tu cuarto! Si no tienes que te pueda ayudar ¡Ya puedes! ¡Date tu cuarto! Sin uno hará que mover y volver ¡Ya puedes! ¡Date tu cuarto! 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 ¡Date tu cuarto! ¡Ya puedes! ¡Ya puedes! ¡Date tu cuarto! 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 ¡Date tu cuarto!